Vean el problema que tenemos en el Conejo Bus de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, puesto que tenemos problemas con el secretario del transporte. Hay ingobernabilidad, señor. No tenemos un gobierno que nos atienda a nuestros problemas. Esto que estamos pasando, todas las organizaciones que estamos aquí presentes, es precisamente porque no hay gobernabilidad. El señor gobernador está fallando totalmente con la cuarta transformación. No hay cuarta transformación en Chiapas, señor. Este señor que está gobernando está precisamente traicionando lo que usted dice diariamente. Usted siempre preguna y nosotros lo escuchamos con mucha atención que no debe haber corrupción.